Muy queridos hermanos, todos en el Señor, Dios les bendiga. Les saludo ya desde nuestra diócesis. Gracias a Dios ya estoy aquí, agradezco sus oraciones y sus buenos anhelos. Así igualmente han estado todos en mi oración y en mi anhelo pastoral. Quiero en esta ocasión hablarles un poco de la unidad que todos debemos llevar en nuestra vida. Desde este día 18 hasta el día 25, toda la iglesia celebramos el octavario por la unidad de los cristianos. Y hoy quiero invitarles a elevar nuestras oraciones a Jesús, el que nos ha fundado, para que estemos verdaderamente unidos desde su corazón y desde su proyecto de salvación. Hoy nos disponemos todos a orar porque tengamos unidad. Pero más que hablar de otras situaciones, quiero invitarles hoy a escuchar este texto del Evangelio de San Juan. En el capítulo 17, de los versículos 20 al 22, Jesús nos habla acerca de la unidad en su oración a Dios Padre. Les doy el texto. Que importante es la unidad. Jesús, en su oración, la pide al Padre y así debemos pedirla todos nosotros. Yo te invito en este día a que oremos por la unidad de todo el mundo, de todos los creyentes de las diferentes religiones, de las diferentes comunidades cristianas. Hoy te pido por la unidad con Dios, que tengas tú y todos nosotros unidad con Dios, en la oración, en el trato que le damos en la Eucaristía, en su palabra, en encontrarlo en el más necesitado. Estemos siempre unidos al Padre porque Él es nuestra fuerza, como Jesús nos lo manifiesta. No dejes de orar, no dejes de encontrarlo en el más necesitado y Dios te dará fuerza para muchas cosas de tu vida. Pero también, qué importante es la unidad en tu interior. Debemos manejar esa unidad. Y yo les pongo el ejemplo de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tiene una unidad y un equilibrio tan interesante en su interior. Una unidad con el Padre en la oración. Una unidad con el prójimo. Siempre respeta, es amable con el prójimo. Una unidad con la creación. No maltrata ni desprestigia a ninguna de las criaturas. Más bien, cuida la creación y agradece a Dios por ella. Pero también esa unidad como iglesia que todos debemos llevar. Hoy les invito a tener, pues, esa unidad interior. Y esa unidad con los demás, con tu familia. Trabaja la unidad con cariño, con amor, con paciencia, con apoyarse. En nuestro país. Hoy nuestro país necesita verdadera unidad. No violencia, no juicios de unos a otros. Hay que ponernos las pilas y llevar adelante tantas cosas buenas desde Cristo y el Evangelio para nuestra vida. Así, pues, yo les invito con este sencillo mensaje a vivir esa alegría de la unidad. Que seamos uno, como Cristo dice, como Él y el Padre son uno. Y así el mundo vea, así el mundo crea y construyamos un mundo mejor. Les envío de corazón mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.